En el año 2012, esta señora que se llama Cecilia Jiménez y tenía 81 años para esa época, ella era una pintora aficionada y se le ocurrió trabajar en su iglesia, el Templo de la Misericordia de Borja, Zaragoza, repintando algunos cuadros, ayudando a restaurar algunos cuadros que estaban un poco dañados por la derrumbe y la sal. Es entonces cuando intenta restaurar esta pintura porque la vio un poco dañada. Esta pintura fue hecha en 1930. Entonces Cecilia comenzó a restaurarla, a arreglarle un poco la pintura y bueno, un día cuando ella se dispone a continuar su trabajo, el párroco de la iglesia no la dejó entrar y no la dejó entrar cuando vio el resultado de lo que ella había hecho, o sea, su supuesta restauración. ¿Qué fue esta que está aquí? El padre quedó impactado y entonces cuando no la deja entrar y no la deja que continúe su trabajo. Bueno, inmediatamente al ver este cuadro, esto se hizo viral por lo grotesco de la pintura, o sea, convirtió a Jesucristo básicamente en un mono. De hecho, un periodista de la BBC cuando lo vio dijo esto parece un mono con una túnica inadecuada para su tamaño y entonces ahí fue bautizado como el ex mono y fue en ese momento que este cuadro se viralizó y aparecieron miles de memes con este cuadro en un poco de burla al ser el trabajo que Cecilia Jiménez había hecho. Ella simplemente cayó como una especie de depresión y tristeza, pero la fama de este cuadro que ella hizo fue creciendo cada vez más hasta convertirse en un boom mundial. Estos fueron algunos de los memes que hicieron de la obra. Se volvió extremadamente viral en todo el mundo y se convirtió en un ícono de esta época. Cecilia fue entrevistada y simplemente ella pensó que podría llevar a cabo la obra y bueno, salió esto hasta el punto que hoy este cuadro da más ganancias que el original que estaba pintado debajo de esto. Hoy Cecilia con 91 años está retirada y se dio la parte que le corresponde las ganancias de esta obra. ¿Qué te parece? Suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña para historias como esta.